¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido lemón será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 38. Una educación siniestra. Se escuchaba de los medios a expectativas más fundamentadas o, en última instancia, retroceder si se sentían traicionados por las duras realidades del mundo o se dieron cuenta de que no eran aptos para el trabajo que tenían entre manos. Un efecto secundario no deseado fue que también les dio a sus padres tiempo para ellos mismos. Perú-chan, tenía la intención de preguntar, pero... Preguntó Inko, dejando su taza, la madre rejuvenecida aún frunciendo el ceño ante su continua falta de comprensión. ¿Qué son exactamente los Jaeger? La matriarca Asui colocó su propia taza, respirando profundamente. Se estrujó el cerebro buscando una respuesta adecuada, compatible con Inko, para proporcionar. Fue más difícil de lo que debería haber sido. Después de años de vivir en el caos que era la Winna Kirkhead World, y de haber tenido que lidiar no sólo con el gobierno de su propio país, sino también con los de los extranjeros que han entrado en conflicto con las leyes más estrictas de uso anti-peculiaridad de Japón, Perú había visto y hecho bastante mucho. No fue una exageración decir que ella fue pionera en su campo. Pero incluso para ella, con todo su conocimiento y experiencia acumulados, que incluso se había ocupado de Interpol y sus numerosas operaciones, tanto públicas como extraoficiales, en numerosas ocasiones, sabía que sólo tenía una idea de lo que es la escurridiza rama de la ONU. Era realmente todo. Entonces, ella dio a lo que pudo dar lo mejor que pudo. Si tuviera que resumir a los Jaeger, Kero. Comenzó Perú, con dudas claras incluso en su rostro generalmente inexpresivo, tendría que decir que son cazadores de cabezas autorizados por la ONU con la autoridad para hacer lo que sea necesario para derribar sus objetivos, hubo un momento de silencio mientras Inko asimilaba la sombría información. Perú sabía que la descripción era criminalmente corta, pero aún así tenía mucho peso. En la historia anterior a Kirk, la ONU supuestamente había tenido una autoridad global, pero su poder real estaba casi completamente limitado en el alcance de la acción debido a las intrincadas leyes de sus diversos países miembros, y eso fue antes de incluir su propio estatuto. La organización no había tenido el poder de anular a otros países en ningún asunto, o incluso de actuar sin emitir votos y aprobar medidas. Sin embargo, después de las guerras peculiares, donde la ONU de alguna manera se mantuvo firme como fuente de estabilidad y orden mientras el resto del mundo se volvía loco y ofrecía asistencia a los necesitados, se aceptó universalmente que si surgía la necesidad, el institución global tenía la autoridad superior para actuar según fuera necesario para mantener la paz mundial. Pocos sabían que este predominio se había escrito literalmente en una nueva carta que todos los países miembros se habían visto obligados a firmar cuando todo estuvo dicho y hecho. Su breve respuesta trajo otra pregunta de la madre de aspecto más joven. —Ya veo. Dijo Inko vacilante, todavía lleno de preguntas. Lo que realmente quería aclarar era cierto agente que había estado monitoreando a su hijo desde que Bebe Brillante sabía cuándo. —¿Y qué aire, los fantasmas? Podría haber sido en voz baja, casi susurrado, pero la sola palabra hizo que Bebe Brillante se estremeciera. —La matriarca Asui odiaba a los Spocks, sinceramente, especialmente porque habían entrado en su oficina numerosas veces, cuando querían, y rebuscado en sus archivos, por lo general cuando ella no estaba físicamente allí. Sin embargo, siempre sabía cuando un Spock había hecho una visita a su empresa, incluso si ninguno de sus empleados podía o quería confirmar su sospecha, porque siempre había indicios minúsculos que podía encontrar sin falta. A saber, y con mayor frecuencia, su máquina de café siempre tenía una o dos porciones menos en su recipiente que la última vez que la dejó. Dicho esto, la mayoría de sus interacciones reales con los Spocks, breves como habían sido, habían sido a través de la que pasó con el agente Sarto. Ese mismo día todavía la desconcertaba cómo el montañoso austríaco podía moverse tan sigilosamente. Y decir tan pocas palabras. —Supongo que en pocas palabras, quiero. —Beru luchó por condensar su conocimiento en pocas palabras, son agentes de la ONU con la autoridad para hacer lo que sea necesario para asegurar que su misión se complete, Inko miró a su amiga con nada más que confusión ansiosa en sus ojos. Beru hizo una mueca ante la mirada impotente. Sabía que su falta de conocimiento disponible no era lo más útil, pero desafortunadamente lo poco que sabía la convertía en una de las pocas que tenía algún nivel de conocimiento sobre dichos temas. Mientras tanto, Wedashi, prefectura de Nagano, envuelto en la oscuridad de un callejón sin nombre, un joven más bien bajo vigilaba la entrada trasera de un establecimiento de apariencia normal. El hombre estaba vestido con un abrigo largo verde oliva de aspecto un tanto elegante, debajo del cual una serie de cinturones aseguraban bolsas y bolsas en su torso. Cada uno de sus antebrazos estaba protegido por guantes, y sus piernas por botas, reforzados con aparatos ortopédicos, la aleación similar al latón de los trabajos metálicos contrastaba de manera inquietante con el cuero enegrecido del atuendo. En lugar de usar sombrero, o cualquier otro tipo de tocado, el hombre usaba una tela teñida que cubría su boca y nariz. A primera vista, la mayoría de los civiles descartaron al hombre elegantemente vestido para ser el compañero de un proero, tal vez uno especializado en diplomacia, que tenía una desafortunada mutación facial debido a su Kirk. Todos ellos estarían completamente equivocados. El joven no era un compañero, ni siquiera un héroe novato desconocido, sino un estudiante de secundaria. Y las personas con las que estaba trabajando en ese momento no eran héroes profesionales. Izuku Midoriya, nombre en clave, Bloodborne, estaba aprendiendo, de Jaegers. Frente asegurado, dijo Shinso, nombre en clave Gardener, mientras susurraba a través del canal seguro al que estaba vinculado el comunicador que Izuku tenía en su oído. Todo aparece como dijo el informante. Izuku estaba aprendiendo, en este caso, que a veces la oscuridad del mundo usaba a la más inocente de las fachadas para hacer sus negocios detrás, pero más aún que más malhechores de los que puedas imaginar tenían talento para hacerse pasar por espectadores comunes. Era casi como una adición a la lección que All Might había enseñado una vez durante la primera semana de clases cuando tuvieron las pruebas de batalla, solo que más en profundidad y con una aplicación novia en el mundo real. No me gusta esto. Murmuró Bloodborne en el aire, todavía vinculado a todo el equipo a través de su comunicador, huele a emboscada. También estaba aprendiendo que las sensibilidades de un prohéroe destacado y la de un héroe más arraigado eran diferentes, reflejando el tipo de caminos que recorrieron. Donde los profesionales patrullaban a la luz ante los ojos de todos, Izuku se movía a través de las sombras a menudo ignoradas y enconadas. ¿Tienes los pies fríos? Llegó una voz anciana en respuesta. El anciano no parecía decepcionado, pero había algo detrás de su tono. Era como si estuviera juzgando, todo. El anciano Jaeger había sido presentado con el nombre en clave de Golden Fox y era el rastreador oficial del equipo. Si bien aún no había revelado su Kirk, había demostrado ser absurdamente bueno para captar olores individuales y leer emociones. Había detectado su primer objetivo solo por el olor desvanecido del desinfectante, juntando el trapo que habían encontrado cuatro cuadras más allá y que recientemente se había usado para limpiar Trilger de algún otro artículo. Luego, instantáneamente se dio cuenta del hecho de que los propietarios del negocio que ahora estaban acechándoles habían mentido cuando habían rastreado el área. No escuches a ese viejo paranoico, es peor que un pollito cuando se trata de ser cauteloso, dijo una anciana, ganándose lo que sonaba como una queja ahogada del anciano en cuestión. Estamos listos para tu señal, Bloodborne, la mujer abuela había dado su nombre en clave como Silver Crow cuando Izuku y Shinzo la conocieron. A pesar de su edad, todavía se movía con una gracia casi antinatural. Su Kirk no había sido discutido, pero Izuku estaba más que confundido sobre lo que podría ser. Hasta ahora, había sido testigo de cómo ella caminaba sin hacer ruido, corría a lo largo de las paredes como si fueran el suelo, saltaba a alturas que los humanos anteriores a Kirk habrían considerado inhumanas y golpeaba con la precisión de un asesino profesional. Él y Shinzo acordaron rápidamente que si ella era tan hábil y peligrosa ahora, nunca querrían descubrir lo aterradora que había sido antes de que el tiempo se le acabara. Pero en este momento, el cuervo parecía estar contento de dejar que los internos de su equipo se encargaran de la exploración, por lo que Izuku y Shinzo se encontraron ahora en un callejón oscuro. Aparentemente, esta ubicación en particular era donde cierta droga de diseño popular en ciertos círculos se vendía solo a los clientes más confiables. Según los informes, se vendía a precios escandalosamente bajos por ser una droga relativamente rara y altamente ilegal, lo que era sospechoso en sí mismo. Las precauciones que habían descubierto que los traficantes habían estado tomando para evitar ser rastreados por terceros habían profundizado sus preocupaciones. Por suerte para ellos, habían podido reunir a algunos adictos registrados y, con una rápida aplicación del lavado de cerebro, de Gardener, se les señaló en la dirección correcta. Esas direcciones eran la razón por la que ahora estaban rodeando una tienda de donas de aspecto nefastamente sencillo. Una vez más, Izuku se preguntó cómo se veía el lugar, total y absolutamente anodino. La tienda de ladrillos y cemento se mezclaba perfectamente con los edificios circundantes de la cuadra, sin llamar la atención con letreros llamativos o trabajos de pintura. Su presencia se ajustaba a lo que uno esperaría ver en un área al borde de un distrito comercial, hasta la fachada ligeramente desgastada y las ventanas medio tapiadas. Era completamente normal. Lo suficientemente normal, irónicamente, para tener tanto al par de héroes en entrenamiento como a sus instructores haeger nerviosos. Todo el grupo de trabajo había sentido la normalidad del edificio haciendo ping en sus sentidos de paranoia. Todo era demasiado ordinario, demasiado perfecto en su camuflaje de decadencia urbana. En un mundo donde la normalidad significaba que realmente no había normalidad, donde incluso las empresas más humildes se veían obligadas a fortalecerse contra todo tipo de desastres localizados, encontrar una tienda de donas que parecía como si el tiempo la hubiera congelado en un tiempo de paz solo podía significar que algo estaba mal. Solo había tomado un par de minutos notar las discrepancias. Se notaba una falta de clientela. Una rápida mirada alrededor de las instalaciones había puesto en duda la aparente falta de una ruta de la tienda para reabastecerse con envíos periódicos. El menú, visible desde el exterior, se jactaba de precios perfectamente razonables, pero sin clientes ni afluencia de productos, no podía haber un flujo de retorno de ganancias, lo que significaba que un negocio como el que habían estado observando debería haberse hundido hace mucho tiempo. La evaluación de Izuku, dada a los 5 minutos de llegar al lugar, había sido bien recibida por los haegers. El trío asintió con aprobación sin perder el ritmo, llegando ya a la misma conclusión. Shinzo se había sorprendido por el análisis profundo de la verdanete, pero se las arregló para mantener una apariencia firme de estar demasiado cansado para que le importara. Sorprendentemente, después del análisis, tomó 10 minutos convencer a los haegers de que no solo asaltaran el lugar. El tercer haeger, el que vestía principalmente de negro y tenía el nombre en clave de Ion Bear, estaba visiblemente frustrado con las súplicas de Bloodborne y Gardener. Hasta la fecha, ninguno de los adolescentes había escuchado una palabra real del hombre, como máximo uno o dos gruñidos guturales extraños y bajos, pero aún así habían sentido que estaba al borde de lo salvaje. Anteriormente, cuando el cuervo cortó las piernas de un informante que huía, el oso inmediatamente agarró el cuello del adicto y lo levantó en el aire, sin ayuda de nadie. La vista había aturdido las mentes de Izuku y Shinzo debido al hecho de que, si bien el hombre mayor se veía fuerte, levantar el cuello de un hombre obeso con una desafortunada mutación de cerdo Kir debería haber sido casi imposible, incluso con una peculiaridad que mejora la fuerza. La física del acto era así de difícil de superar. En última instancia, había sido el cuervo quien convenció al oso de permitir que Shinzo hiciera su magia. Lo que sea que había hecho, Inizuku y Shinzo habían captado lo que era, apenas había reinado en el agresivo Jaeger. Desafortunadamente, esa modelación no se había llevado a cabo. Tan pronto como decidieron que la tienda de Donas necesitaría infiltración, Goul tuvo que detener físicamente al hombre para que no entrara con el hacha desenvainada. Para sorpresa de Izuku y Shinzo, la Ravenette había tenido problemas para hacerlo. Lanzar un plan hecho apresuradamente había sido la única forma en que Izuku había podido convencer a los Jaeger de que esperar diez míseros minutos más les permitiría completar la misión más fácilmente. Detener una posible masacre o que alguien del equipo resultara herido no parecía cruzarse por la mente de ninguno de los tres adultos. Y había sido un plan bastante simple, en realidad. Explorar el callejón trasero detrás de la tienda había revelado un conjunto sospechoso de rejillas de ventilación que eran demasiado industriales para un establecimiento que supuestamente vendía Donas. Además de eso, Izuku había descubierto lo que parecía ser una puerta de tormenta en el sótano del edificio que había sido mejorada de una escotilla de metal de marca comercial estándar a una versión gruesa de grado militar. Esto en sí mismo no habría sido sospechoso, en una instalación operada por el gobierno. Sin embargo, para una tienda de Donas, tales elecciones eran seriamente exageradas y contrarias a las normas civiles. Las leyes recientes que reaccionaron a la violencia peculiar podrían haber permitido tal renovación en una vivienda personal, pero aquí ya había hecho sonar las alarmas nerviosas. Habiendo tenido poco tiempo, Izuku había enviado a White para infiltrarse a través de las rejillas de ventilación, una tarea que se había propuesto con gusto. Sin embargo, ni siquiera Izuku había entendido por qué había redactado la acción como furtivo sólido, ruido sordo. Ahora, después de esperar al límite de sus nervios, el sonido apenas perceptible de las botas de combate al aterrizar en el cemento le indicó a Izuku que el rubio no muerto había regresado. Listo, jefe, anunció Bright con una sonrisa de satisfacción, incluso cuando logró mantener un grado de más o menos seriedad. Es casi exactamente como dijiste. La rubia sonriente hizo una pausa, alargando intencionalmente el resto de su infieme. Izuku, con los nervios de punta, se movió con el ceño fruncido muy preocupado para pedir más detalles cuando Bright finalmente decidió continuar. Solo dos sótanos y una salida secreta, informó de Bright con un pulgar hacia arriba, no los cuatro sótanos y las tres salidas secretas que te preocupaban, Izuku respirando, repitiéndose mentalmente que no cambiaría la actitud traviesa de Saki por nada del mundo. Su libertad para ser un dolor en su culo era evidencia de su humanidad duralera, y estaba agradecido por ello, y su comportamiento irritante aquí no estaba obstaculizando la operación en absoluto. Bien, respondió Bloodborne, entregando un par de cargas de ruptura y granadas aturdidoras a su compañero de confianza, aunque felizmente delincuente. Guía al oso de hierro hasta donde creas que está la entrada de la salida secreta y prepárate, ver a Sakwai, ponerse rígido ante la perspectiva de caminar con el agente asesino no le dio a Izuku ni una pizca de júbilo vengativo, definitivamente nada de eso, no señor. Especialmente no sintió nada cuando notó que la rubia se había visto obligada a trotar a un ritmo cómicamente rápido cuando el oso de hierro la había ganado rápidamente debido a su tamaño, su ominosa hacha ya estaba en la mano, sin embargo, sintió una abrumadora sensación de ansiedad. Tomando un momento para repasar lo que tenía a mano, Izuku se centró en las herramientas que había traído consigo. En su mano derecha llevaba la herramienta de combate que Mei había fabricado exclusivamente para su uso, el bastón forjado con una aleación de acero y tunsteno. Su empuñadura, hecha de un polímero aislante, era el único indicio del mecanismo oculto del arma, que el bastón, en gran parte inofensivo, era capaz de convertirse en un látigo de cadena con dínamos colocados a intervalos regulares. Atsume había llamado a su bebé el bastón enhebrado, porque Izuku solo podía adivinar, pero después de que se le mostró su capacidad para generar una carga eléctrica moderadamente peligrosa después de suficientes cambios consecutivos en su forma de látigo de cadena, honestamente no podía importarle menos. El bastón había sido perfecto. No era letal, ni siquiera incapacitante, pero su sacudida seguramente lo ayudarían a desarmar a los oponentes más débiles y, con suerte, atrapar a los adversarios más fuertes con la guardia baja. En la mano izquierda de Izuku, sostenía una versión modificada de su arma prototipo, su diseño beta, por así decirlo. Ahora tenía dos cañones, casi más un cañón que una pistola, y capaz de manejar tanto balas de espuma como proyectiles paralizantes. Una pequeña palanca al lado de donde descansaría su pulgar no solo sirvió como seguridad, sino también como un medio para elegir entre disparo simple o doble. Honestamente, parecía un poco extravagante, y Atsume le había demostrado la adición de un mecanismo especial que lo hacía incluso más ruidoso que una pistola normal. Era todo lo que Izuku podría haber pedido. Utilidad e intimidación en uno. En posición. Cargas listas, anunció Bright a través del comunicador. Listo para la cuenta regresiva, Izuku respiró hondo una vez más, preparándose para lo que estaba a punto de suceder. En mi marca, ordenó Bloodborne con total, inexistente, confianza. Incluso de pie allí, podía sentir que su estómago se convertía en nudos. ¿Por qué había sido elegido como líder de la operación? ¿Fue un castigo por hablar en contra de la sed de sangre compartida de los Jaegers? 3, 2, 1. Brecha. En el momento en que se dio a la orden, Izuku sintió que la mano de Tae caía sobre su hombro. Era como si la chica no muerta realmente quisiera evitar que él se uniera a la carnicería que pronto sería. También era completamente innecesario. Auge. Chocar. Bam 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 bam. El encendido amortiguado de una carga de ruptura fue seguido rápidamente por los sonidos de violencia. Como se había acordado, Nizuku ni Shinso estaban destinados a participar en ningún tipo de violencia si pudiera evitarse. En cambio, se colocaron en la entrada pública y la salida de la tienda de donas para que pudieran bloquear el escape de cualquier posible corredor. Incluso a White, a pesar de que no estaba muerta, se le había ordenado anteriormente que simplemente protegiera la salida secreta mientras el oso de hierro hacía su trabajo. En guardia y con el rostro cada vez más verde por el momento, ninguno de los héroes en entrenamiento creyó ni por un segundo que alguna vez podrían dejar de escuchar los carnosos sonidos de impacto, acompañados de gritos horribles, que pronto llegaron desde el interior de la tienda. Izuku Midoriya, héroe en formación y defensor acérrimo de ser una fuerza para el bien, estaba aprendiendo. Ese día, aprendió más de lo que la mayoría en el negocio de los héroes jamás aprendería. Mientras que los Spocks tenían que ver con el sigilo y el secreto, con la precisión y la eficiencia, y con terminar sus misiones con la menor cantidad de dramatismo posible, los Jaeger podrían verse como exactamente lo contrario. Chocar. Una de las ventanas delanteras de la tienda de donas se hizo añicos, el cuerpo de una persona salió volando a través de ella y se estrelló con fuerza contra un poste de luz de la calle. Hubo un crujido distintivo cuando el cuerpo golpeó el poste de metal, seguido de una falta de movimiento más inquietante una vez que dicho cuerpo se deslizó hacia abajo para golpear el suelo. Si los Spocks eran escalpelos, entonces los Jaeger serán definitivamente bolas de demolición cubiertas de cargas de demolición. Aproximadamente 5 minutos después, cuando Silver Crow autorizó a los dos héroes en formación a entrar en la tienda, inmediatamente desearon no haberlo hecho. Tus predicciones y estrategia fueron casi acertadas, Bloodborne, anunció The Crow, elogiando a la adolescente de cabello verde mientras miraba a ambos estudiantes. A parte de su cabeza, ni una sola parte de la mujer mayor se movió de su lugar vigilando la puerta de la trastienda de la tienda. En realidad hubo menos resistencia de lo que habías predicho ya que los guardias estaban un poco menos preparados, pero lo tomaré como algo bueno, una cosa buena, la tienda era un desastre. Tal elogio parecía una burla frente a la sangrienta masacre que parecía haber ocurrido durante la operación. Solo en el escaparate, Izuku y Shinso pudieron ver 5 cuerpos. Según la vestimenta de los cadáveres, parecía que había 3 trabajadores y 2 clientes que se habían esparcido por la habitación, como en, literalmente esparcidos en varios pedazos. Hola jefe. Gritó Bright, con una alegría falsa pesando mucho en su voz cuando entró en la tienda, menos mal que no intentaste entrar por la salida secreta. La mierda pasó por allí. En una nota no relacionada, no jodas con el oso. Si bien Saki hablaba en serio sobre cualquier cosa, y mucho menos dar una advertencia, era perturbador en sí mismo, Izuku captó un sutil asentimiento del cuervo que hizo que su sensación de temor empeorara aún más. La rebelde no muerta no era ajena a la violencia, habiendo vivido y muerto por ella, pero parecía que incluso ella tenía un límite para lo que encontraba tolerable. Tratando de distraerse del hoyo que había reemplazado a su estómago, Izuku lanzó sus pensamientos a lo que podría usar para distraerse. ¿Estás bien, jardinero? Bloodborne finalmente decidió preguntar. Al ver la violeta, se alegró de haberlo hecho. Shinzo parecía positivamente enfermo. No. Llegó la voz del lavador de cerebro, ligeramente sintetizada debido al único equipo que había podido adquirir que no era el equipo táctico más básico que los contratistas públicos claramente sesgados de Wallet harían a alguien con una peculiaridad de villano, su boca moduladora de voz. Guardia. No todo el mundo puede superar esto tan fácilmente como tú lo haces con Bloodborne, desconocido para la mayoría, y Toshishinzo no era ajeno a las escenas espantosas. Haber crecido y luego convertirse en un ejecutor de Daygarden significaba que de vez en cuando tenía que lidiar con personas seriamente desordenadas y las consecuencias de sus acciones. Eso había incluido ver cadáveres, y cosas peores. La mayor parte del tiempo había sido él limpiando un desastre causado por una de sus tías más violentas, aquellas cuyo pasado volvía a atormentarlas y reaccionaban en consecuencia. Mucho más escasas, pero infinitamente más traumáticas, fueron las ocasiones en las que tuvo que intervenir y salvar a una de sus queridas hermanas de algún villano retorcido, o héroe corrupto, antes de que el monstruo lograra expandir su espantosa colección de trofeos. En todo el tiempo que había pasado con Natia a Rivel como uno de los ejecutores de Mamayu, solo una vez no había logrado llegar a una de sus hermanas a tiempo, el recuerdo de ese fracaso fue lo que alimentó su necesidad de convertirse en un héroe fuerte y confiable. ¿Por qué piensas eso? Bloodborne casi salió disparado, sacando a Shinzo de sus pensamientos. La exasperación de la verdeneta era bastante clara. ¿Por qué todos piensan eso? Mirando fijamente a su compañero de prácticas a los ojos, Shinzo señaló detrás del negromante sin apartar la mirada. Solo mirar a Goul, el primer compañero del chico, debería haber sido razón suficiente, ¿verdad? Por su parte, Izuku apretó los dientes, pero no dijo nada. Supuso que tenía sentido para el observador externo. Había estado expuesto a la muerte mucho antes de lo que lo estaría la mayoría de la gente, y ciertamente la había superado en varias ocasiones. Con solo esos casos como evidencia, sería natural que los extraños creyeran que estaba acostumbrado a la muerte, incluso si eso estaba lejos de la verdad. Tiene razón, jefe, White concedió, sin ayudar en absoluto. Q. Goul reprendió, inclinando la cabeza hacia un lado y mirando más apagada a la rubia. Izuku Midoriya podría no haber sido un extraño hasta la muerte, pero la verdad era mucho más simple de lo que se había vuelto inmune a sus efectos. En lugar de no inmutarse, era su habilidad para mantener una cara de piedra en todas las situaciones lo que nunca traicionaba sus verdaderas emociones. En verdad, el corazón de Izuku dolía. Realmente lo sentía por aquellos cuyas vidas habían terminado demasiado pronto, tanto en lo que respecta a los inocentes que merecían vivir vidas más largas y plenas, como al villano que aún necesitaba pagar por sus crímenes en su totalidad. Q. ¿Así que todavía sientes algo? ¿Incluso por estos animales? Preguntó el zorro, su pregunta sacó a los adolescentes de su discusión, los dos recordaron que estaban en medio de una misión internacional muy real, muy importante y no una simulación escolar. ¿Vas a defenderlos ahora también? Tanto Izuku como Shinzo se estremecieron, ya sea por el tono áspero de Jaeger o por la hoja dentada empapada de sangre en sus manos. Honestamente, estaba en debate. No. Bloodborne respondió débilmente, aunque apretó los puños mientras se armaba de valor. Desafiante, levantó los ojos para encontrarse con los de la gente lleno de cicatrices. Pero preferiría capturar los vivos que esta, esta masacre. Estas personas merecían enfrentarse a la justicia. ¿Cómo sabemos que alguno de ellos podría no haber estado aquí en contra de su voluntad? Cualquier cosa sea. En lugar de ser interrumpido por una refutación, como esperaba, fue el silencio ensordecedor y la mirada crítica lo que detuvo a Izuku. Zorro dorado se tragó todo lo que había estado a punto de decir y se volvió para mirar a cuervo plateado. La anciana solo sacudió silenciosamente la cabeza. El hombre resopló antes de girarse para caminar hacia la otra habitación. Izuku Midori ya tragó saliva, entendiendo solo entonces que había fallado en algo, aunque no tenía idea exactamente de qué. En contraste, Shinzo simplemente frunció el ceño, sin decir nada, pero de todos modos se preocupó. Ambos habían sido elegidos para esto, elegidos por un espectro nada menos y aceptados por los poderes fácticos dentro de la ONU, pero ahora sentía que no entendían lo que realmente estaba pasando. Vamos, dijo Cuervo, su tono de abuela no logró inculcar ningún nivel de comodidad en los dos niños, es hora de que ambos hagan su parte en todo esto, sus partes, interrogatorio. Siguiendo al Cuervo, el trío entró en la habitación adyacente por la que el zorro se había retirado, Bloodborne y Gardener notaron de inmediato otros tres cadáveres mutilados. Esta vez eran dos hombres y una mujer, al menos dos de ellos mutantes y los tres lo suficientemente grandes como para intimidar a personas menores. Estaban esparcidos como muñecos de trapo desgarrados, y todos tenían cuchillas en sus manos, aún colocadas o no. Cada vez era más difícil para ambos jóvenes ver a estas personas como si hubieran estado presentes en contra de su voluntad. Bajando las escaleras ocultas de la habitación trasera hacia un primer y luego un segundo sótano, ambos héroes en entrenamiento estaban agradecidos de que los pisos subterráneos estuvieran limpios para sus ojos inocentes. El primer sótano solo albergaba cajas y cajones de almacenamiento. El segundo, sin embargo, estaba lleno de equipo de laboratorio, y montones de cajas marcadas como para destroz se alineaban en las paredes. Una sola caja volteada tenía su contenido derramado en el piso, y nadie podía negar la vista de los viales de vidrio llenos de líquido verde tóxico dentro. Este era un centro de producción de Trigger, sin duda, aunque uno más pequeño por lo que parece. Ambos adolescentes tuvieron que luchar contra una reacción instintiva para alejarse de la sustancia altamente ilegal. Aquí están nuestros objetivos. Tus objetivos, anunció Fox cuando finalmente llegaron a una habitación mucho más pequeña con solo una mesa y un par de sillas adentro. Un hombre con bata de laboratorio ya había sido obligado a sentarse en una silla mientras que otros dos hombres y dos mujeres estaban atados y arrodillados en un rincón. Los cinco cautivos parecían estar vestidos como científicos, o tal vez como personal médico. Haz tu parte. Ambos adolescentes asintieron. No había nada que decir. Para eso estaban aquí. Normalmente, esta sería la parte en la que te enseñaremos cómo se realizan nuestros interrogatorios, todos los entresijos del oficio, por así decirlo, dijo el cuervo, su tono ligero no coincidía en absoluto con el tema que se estaba discutiendo. La anciana Heger inclinó la cabeza mientras miraba a los dos estudiantes. Smith, sin embargo, ella insistió en que te dejáramos hacer las cosas a tu manera esta vez. Así que, por respeto a su opinión profesional, adelante, al darse cuenta ahora de cuánto había estado involucrado el Spock, Bloodborne y Gardener asintieron con la cabeza en comprensión. Estás listo, hombre, les usurró Gardener a su compañero de clase, apenas sacudiendo la cabeza. Brainwashing es bueno en las manipulaciones físicas, no en este tipo de cosas. Puedo hacerlos bailar, no cantar, guardando esa información para más tarde, Bloodborne suspiró, pero dio un paso adelante de todos modos. Moviéndose para sentarse frente al objetivo, la bata blanca simplemente se burló en respuesta. El autoproclamado hombre de ciencia conocía sus derechos, había estado en situaciones como esta antes. También sabía exactamente cómo se desarrollarían las cosas, si jugaba su mano correctamente. Nunca había visto ni oído hablar de ninguno de estos héroes antes, y una cosa con la que siempre podías contar en este mundo era que los desconocidos estaban dispuestos a romper las reglas para tener la oportunidad de obtener una puntuación mayor para aumentar su fama. Esto es completamente innecesario, amigos míos, dijo el hombre con calma, no hay necesidad de jugar con la rutina del policía bueno y malo. Ninguno de nosotros necesita perder el tiempo cuando estoy perfectamente dispuesto a cooperar. Solo llame a un abogado, y podemos empezar, en el pasado, el hombre había confiado en varios comités de derechos humanos que aseguraban el bienestar de los no héroes en situaciones criminales para desarrollos como este. Siempre había un corazón sangrante dispuesto a tomar un caso como el suyo si eso significaba evitar que los héroes abusaran de sus poderes. Tan pronto como me considas un abogado y un trato, con las respectivas garantías de protección, obtendrás toda la información que quieras de mí, Bloodborne se detuvo por un segundo, parpadeando ante la pura audacia de su cautivo. ¿Este tipo no entendía la profunda mierda en la que estaba ahora mismo? ¿De verdad creía que podía esconderse detrás de la ley después de todo en lo que había estado involucrado? ¿Lo había hecho antes? ¿Qué clase de persona ayudaría a un criminal como este a escapar de la justicia? Lo siento si esto reviente tu burbuja o se interpone en el camino de tu hijo de entrenamiento, se disculpó el hombre con una sonrisa burlona, obviamente disfrutando de llamar a lo que se dio cuenta de que era un novato. No sé con qué mierda demasiado dramática operación improbable te llenan la cabeza en tus escuelas, pero la mayoría de nosotros, los doctores callejeros, somos bastante razonables e inteligentes. No hay necesidad de que hagas una obra de teatro y finjas infringir la ley. No vamos a resistir una vez que hayas hecho el arresto. Cuanto antes nos pongamos manos a la obra con la legalidad. Bloodborne pensó que finalmente entendió. Me temo que está cometiendo un error aquí, señor, Dardener habló por su compañero, justo cuando Gowley y Wright tomaron posiciones detrás de la bata blanca. No somos héroes, y esto no es un arresto, la bata blanca miró confundida ante tal declaración. Los engranajes de su cabeza giraron con tanta fuerza ante la nueva información que uno podía verlos tensarse en sus ojos. Las posibilidades iban y venían mientras sus neuronas se disparaban a gran velocidad. ¿Fue esto una toma hostil de una facción rival? ¿Iba a ser contratado por un poder en ascenso? Esta es una cacería de Heiger, la declaración de Bloodborne congeló la sala, el héroe en entrenamiento estaba muy complacido de finalmente obtener la reacción esperada de los traficantes de Trigger. Fue sorprendentemente divertido ver las reacciones muy humanas de sus cautivos. Los hombres y mujeres contenidos en la esquina se retorcieron como gusanos en una tormenta, cada uno tratando de parecer aún más pequeños de lo que ya eran. La bata blanca sentada en la mesa fue la más reactiva. Inmediatamente hizo todo lo posible para tratar de escapar. De hecho, por la expresión de su rostro, tenía toda la intención de correr todo el camino a África en ese mismo minuto. ¡Bam! En cambio, encontró su frente golpeando la mesa. ¿A dónde diablos crees que vas, imbécil? White literalmente grubló, sus ojos brillando con absoluto deleite. Ella torció el brazo de la bata blanca con dureza, claramente con la intención de romperlo. La parte divertida está a punto de comenzar. ¡Ah! Por favor. ¡Detente! El hombre gritó con todas sus fuerzas, completamente desacostumbrado a ser maltratado y absolutamente aterrorizado de estar en manos de agentes internacionales en lugar de las autoridades locales. ¡Hablaré! Por supuesto que hablarás, acordó Bloodborne sin problemas, alcanzando una jeringa grande que Gould le extendió. Responderás a todas nuestras preguntas y creeremos cada palabra que digas. Por una fracción de segundo, Gardener pensó que vio un indicio de aprobación del zorro. El destello de emoción desapareció en el momento en que Bloodborne hizo funcionar su magia. Solo tomó una jeringa de sangre, y un minuto para que se asentara, y luego ya no hubo más lucha con la bata blanca. Los ojos del hombre se volvieron de un rojo brillante y brillante de un parpadeo al siguiente, y su lengua se soltó inmediatamente después. El interrogatorio que siguió apenas duró 10 minutos. Fueron los peores 10 minutos de la vida de Izuku y Shinso, no porque el interrogatorio fuera violento, sino por la cantidad de información que Crusade Blood hizo que la bata blanca revelara. Izuku Midoriya, nombre en clave. Bloodborne, Eitos y Shinso, nombre en clave. Gardener, estaban aprendiendo. Estaban aprendiendo que la oscuridad de su mundo que se arrastraba desde la sombra era vasta y profunda, y que para asegurar la paz que merecían sus seres queridos, llegarían momentos en los que necesitarían ensuciarse las manos. Afortunadamente, hoy no fue uno de esos momentos. ¿Osu? Preguntó Gardener, con una cantidad no pequeña de temor aumentando su voz modulada. ¿Ese era uno de los únicos lugares que se suponía que no debían tocar durante esta misión? ¿Por qué Osu? No era la posibilidad de enfrentarse al Hero Killer lo que preocupaba a Violete. Tal encuentro sería, insignificante, considerando su presente compañía. A fin de cuentas, no creía que Stein pudiera representar una gran amenaza contra un solo Heiger, y mucho menos contra tres. Era el lío que harían los héroes del centro de atención cuando, no si, se cruzaran. Después de todo, Heiger no siguió los estándares de héroe oficiales establecidos por la HPSC, y cualquier persona involucrada con ellos inmediatamente fue incluida en la lista negra de la comisión. No lo sé, respondió la bata blanca con sinceridad, incapaz de decir nada más mientras su alma estaba bajo el control del Kirk del negromante. Pero todas las señales apuntan a que el gran jefe quiere realizar una prueba del producto refinado allí por alguna razón. Ya ordenó que la fuente sea enviada allí por la misma razón, HMM, ¿entonces ha sido armado? El zorro preguntó de repente, siendo rápidamente secundado por un gruñido gutural del oso. El gran hombre parecía pasado de moda listo para rasgar la bata blanca con sus propias manos después de escucharlo derramar sus entrañas durante los últimos diez minutos. No sé. El científico caído en desgracia negó con la cabeza, mostrando una calma que definitivamente no sentía, si es que podía sentir algo en ese momento. Siempre ha sido una droga lucrativa para mí y mi equipo. Nunca pensamos convertirla en un arma, si bien ni él ni Gardener habían sido informados completamente sobre los detalles de su misión, y solo se limitaban a los que necesitaban saber, Bloodborne había podido reconstruir una fracción de la imagen más grande ya que habían comenzado a partir de conversaciones escuchadas por casualidad y su inherente inteligencia agudizada. En este punto, creía que había descifrado cuál era el trabajo real de Spokzenheijers de Interpol, y por qué el uso de armas de una nueva droga tenía a sus instructores tan reactivos. Verás, como todos sabían, los Quirks cambiaron el mundo de muchas maneras cuando aparecieron misteriosamente. En muchos casos, esos cambios fueron para peor. Antes de la era de las peculiaridades, el terrorismo había sido una cantidad conocida de gran maldad, un cáncer para la sociedad global en su conjunto. Fanáticos religiosos, políticos insondablemente codiciosos, ricos apáticos a las luchas de los que tienen menos fortuna que ellos. Cualesquiera que sean los detalles precipitantes, ciertas personas pusieron en peligro la paz del mundo de manera regular. Intentarían iniciar nuevos conflictos armados o continuarían empeorando los conflictos que ya se estaban desarrollando al propagar la muerte y la miseria a través del bombardeo balístico, tratados y acuerdos torcidos, armas biológicas y cosas peores. La única gracia salvadora de esa era fue que esos terroristas, convencionales y de otro tipo, eran relativamente pocos en número. En la nueva era, en su mundo peculiar, nadie podía permitirse el lujo de arriesgarse al terrorismo a ninguna escala. Con el 80% de la población mundial naciendo con algún tipo de poder sobrehumano, el riesgo de que un individuo fuera quirqueado con una habilidad que tenía el potencial de ser utilizada como arma biológica u otro tipo de arma de destrucción masiva era una preocupación diaria. Los derechos humanos, sin embargo, exigían que a todos se les concediera el beneficio de la duda, e incluso entonces, un trato humano cuando fueran declarados culpables de tales delitos. Los defensores de tales derechos también tendían a olvidar los derechos de las víctimas que sufrían bajo el poder de los locos. Por lo tanto, una vez que se dieron cuenta de los primeros signos de estabilidad global, la ONU usó su nueva autoridad para establecer las reglas del mundo peculiar con mano de hierro. El terrorismo, en cualquiera de sus formas, no sería tolerado. En absoluto. Los terroristas convictos serían castigados, sin duda, de acuerdo con su nivel de amenaza. Cualquier país que se encontrara infectado con terroristas incipientes o realizados sería sujeto a un bloqueo y embargo económico rápido pero total hasta que resolvieran su problema por sí mismos. Si se determina que un país no puede cumplir por sus propios medios, se retendría la soberanía de dicho país y su administración se colocaría temporalmente bajo la jurisdicción de PSA hasta que se resuelva el problema. Usted creó una nueva marca de trigger que viene con el efecto secundario de deformar emiter y transformación Qwilx en mutant, espetoblo odborne, cada vez más fuerte con cada palabra. No podía creer la idiotez de este autoproclamado científico. Y nunca consideraste que podría usarse como un arma. Te das cuenta de lo que podría pasarle a Japón si los elementos marginales obtuvieran tal recurso. Históricamente, los países sometidos a bloqueo y embargo sufrieron inevitablemente la exclusión, al igual que sus ciudadanos. Casi nadie en la sociedad contemporánea creía que era bueno estar aislado del mundo. Incluso menos gente quería que la USA llamara a su puerta. Si bien la rama marcial de la ONU realizó nada menos que un esfuerzo heroico para prevenir desastres globales, también eran bien conocidos por su entusiasmo excesivo. Caso y punto, hace una década habían sido desplegados para pacificar una camarilla de villanos en la Comuna Democrática Popular de Tanzán, un país que había surgido de las cenizas de las guerras Kirken África. Los villanos habían conseguido una especie de super virus y, cuando los informes del gobierno del país se cortaron abruptamente, la USA se movilizó. Tanzán había sido arrasado y todavía estaba en ruinas incluso ahora. Tal destrucción total era difícil de criticar, ya que la alternativa habría visto muerta a una cuarta parte de la población mundial y la mitad de lo que quedaría en nada más que cadáveres arrastrados. Por todo eso y lo que había deducido previamente, Izuku se había dado cuenta de que Spock y Jaeger serán herramientas preventivas utilizadas por la ONU antes de que se llamara a la USA. Si su hipótesis era correcta, el trabajo de Spock era localizar y analizar posibles amenazas de tamaño global y, si era posible, eliminarlas en silencio. Tal papel ciertamente explicaba por qué tenían tanta autoridad. La mayoría de los países probablemente preferirían permitir que los agentes en la sombra hicieran lo que quisieran y cepillen algunos cuerpos debajo de la alfombra proverbial que tener que lidiar con Jaeger so, Glowing Baby no lo quiera, la USA. Mi intención era diseñar un tipo de trigger que fuera fácil de producir ya a la vez inherentemente adictivo y, por lo tanto, rentable, repitió el bata blanca, sonando débil. Incluso bajo el control de Crusade Blocks, parecía que se estaba dando cuenta de lo profundo que estaba en la mierda. Nunca estuve en esto para diseñar un arma, eso no es mejor, respondió el zorro, alcanzando su espada dentada. Su rostro sin emociones estaba visiblemente esforzándose por permanecer así. Y tampoco sirve como defensa, hablando de los Jaegers, Izuku podía ver ahora que eran los agentes desplegados cuando las cosas se habían intensificado demasiado para que un Spock las manejara, pero no demasiado desproporcionadamente como para que la respuesta de la USA no fuera exagerada. Sufrir daños colaterales, como la demolición de algunos edificios y la destrucción total de varios vehículos, además de la necesidad de cubrir probablemente docenas de cuerpos, seguía siendo una opción mucho mejor que tener un país invadido por un ejército demasiado agresivo y entusiasta. Dijiste que la fuente estaba siendo enviada a Osu, dijo Bloodborne abruptamente, seguramente interrumpiendo un asesinato inminente. Ver al zorro y al oso tan cerca de matar había hecho que su mente se esforzara por encontrar una razón para mantener a los prisioneros con vida para que pudieran ser juzgados adecuadamente en lugar de ser asesinados. ¿Dónde está el componente de su tripulación? Por primera vez desde que conocieron a sus instructores, tanto Izuku como Shinzo podrían haber jurado que vieron un destello de sorpresa en las facciones de los tres haegers, incluso a través de sus accesorios faciales. Desafortunadamente, la reacción de la bata blanca apagó instantáneamente la sorpresa y la satisfacción de pensar en algo que los agentes profesionales no habían pensado en preguntar. El supuesto científico, que hasta entonces había estado sentado pasivamente bajo los efectos de Crusade Lord, ahora parecía una fea mezcla de horror y disgusto. Y rebelde. El de bata blanca casi se estranguló, su mandíbula se flexionó hasta el punto de que sus dientes podrían haberse roto cuando de repente dio toda su fuerza de voluntad para resistirse a seguir hablando. En última instancia, sin embargo, fue un esfuerzo inútil. Es un, es un, un, monstruo. En otro mundo, en muchas líneas de tiempo alternativas, Izuku Midoriya podría no haber entendido el verdadero significado detrás de tales palabras. Sin embargo, como el héroe en formación de Bloodborne, que había vivido la vida de este Izuku Midoriya, ¿Dónde? La palabra no se dijo con la voz de Bloodborne como esperaban los Hygers y Gardener. Esa sola palabra fue pronunciada con el peso de algo que está lejos de ser humano. A Izuku no podría importarle menos. Para la persona común, la palabra monstruo alguna vez estuvo asociada con cualquier cosa no humana, ya sea en apariencia o acción. En la era de las peculiaridades, esa definición se vio obligada a cambiar para indicar principalmente animales mutados, ya que la idea de una persona normal, ya no era fácil de describir, o el peor de los peores villanos. Sin embargo, para esas almas desafortunadas como Bloodborne y Gardener, esa palabra adquirió un significado mucho más oscuro, cargado de prejuicios, intolerancia y dolor. Que hay una cámara escondida detrás del segundo estante en la habitación contigua, esa ahí es donde la guardamos, la bata blanca estaba sudando balas, sus dientes castaneteaban mientras intentaba infructuosamente luchar contra el control de Bloodborne. Sus ojos se humedecieron cuando se dio cuenta de lo que iba a suceder y del destino que enfrentaría después de que se revelara la verdad. Mientras hablaba, los otros miembros detenidos de su tripulación le habían suplicado que se detuviera, que pensara en lo que estaba haciendo. Fue solo una vez que se dieron cuenta de que no podía que se volvieron a suplicar clemencia. Marchar hacia la habitación secreta ahora revelada tomó apenas un minuto, pero superar lo que descubrirían dentro les llevaría años a Izuku y Shinso, y Tosh y Shinso, nombre en clave. Gardener, estaba bien familiarizado con los aspectos más oscuros del mundo. Desde que podía recordar, él y su familia siempre se habían enfrentado y luchado contra las sombras más sucias de la sociedad que los grandes egoes del centro de atención nunca parecían molestarse en arrojar luz. En total, hasta donde podía calcular, Shinso y su familia habían logrado rescatar más almas perdidas y rotas de las profundidades de la oscuridad y la desesperación de las que muchos profesionales podían presumir a lo largo de toda su carrera. Solo Olmigd y los siguientes siete prohéroes después de él en Japón tenían registros comparables. Como dice el refrán, cuanto más brillante es la luz, más oscura es la sombra, y tras el abrumador faro que era Olmigd, las sombras se hicieron más pequeñas, pero las que quedaban se volvieron exponencialmente más oscuras. M. Madre misericordia. Gardener se atragantó, su voz estrangulada cuando él y su compañero de clase pusieron los ojos en el componente del laboratorio ilícito. Se reveló que la cámara estaba configurada de tal manera que parecía una habitación de hospital, pero una de un mundo espejo de pesadilla. Encadenada en la singular cama de la habitación yacía una mujer fuertemente mutada y desnuda, aunque era imposible saber si su estado era el resultado de Trigero si su apariencia era su forma natural. Inmediatamente perceptible debido a su desnudez fue la piel azulada pálida de la mujer, que se destacaba contra parches de escamas de color verde brillante. La cola serpentina de la mujer, en lugar de piernas, también se destacaba, ya que era lo suficientemente larga como para arrastrarse por el borde de la cama y enrollarse a medias en el suelo. Con sus brazos encadenados a la pared como estaban, las plumas mal cortadas que crecían de su parte inferior también se podían ver claramente, junto con los tentáculos verde menta que caían de su cabeza en lugar de cabello. Pero, si hubiera estado más saludable, ambos héroes en entrenamiento admitieron por separado que la mujer habría sido un espectáculo hermoso para ver. Pero, estaba lejos de ser saludable. La mujer desconocida mantenida prisionera por el laboratorio estaba cubierta de cicatrices, laceraciones y tubos. Incluso su cuerpo desnudo, que podría haber provocado algún tipo de respuesta hormonal o psicológica de los dos adolescentes, no podía despertar nada más que niveles dolorosos de horror y lástima. Y luego Bloodborne y Gardener ya no pudieron mirar a la víctima que acababan de encontrar, y dirigieron sus miradas hacia el resto de la habitación. Inmediatamente, desearon no haberlo hecho. Peor incluso que el estado de la mujer era lo que se alineaba en la mesa junto a ella. Jarras de vidrio. Tubos de ensayo. Vasos de precipitados estos y más contenían cada uno una colección de horrores grotescos. Los vasos de precipitados se vacían en ese momento, pero el residuo seco que se podía ver incluso desde la distancia fue suficiente para revolver los estómagos. Sin embargo, los tubos de ensayo estaban más cerca y, con cada uno lleno de una sustancia carmesí demasiado familiar, inmediatamente se sospecharon. Sin embargo, no estaban etiquetados para que su verdadero contenido pudiera ser inocuo. Si uno esperaba lo suficiente. No, fueron los frascos de vidrio los que captaron y mantuvieron la atención de los héroes en formación y sus instructores Jaeger con mano de hierro. Fetos. En varias etapas de desarrollo, algunas tan pequeñas que no parecían diferentes a una masa de células, cada frasco de vidrio contenía su propia carga de pesadilla. Algunos también tenían grandes bolsas canosas con forma de huevo, pero según el contenido de sus vecinos, la verdadera naturaleza de esas bolsas se podía adivinar con bastante facilidad. Por último, y casi completamente pasada por alto, había una máquina que parecía ser un cruce entre una centrífuga y una especie de, batidora. Animales. Gruñó Bloodborne, su mente unió rápidamente todas las piezas. Sintió náuseas solo por las meras implicaciones. Trigger, como se le conocía, siempre se había descrito como una droga que alteraba el factor cure del usuario al estimular artificialmente sus genes plus alpa, lo que conducía a una mayor potencia de quirco despertares temporales. También siempre se ha sabido que es increíblemente adictivo y tiene un alto riesgo de causar inestabilidad mental. Con el paso del tiempo, se habían inventado cepas de la droga que eran incluso de naturaleza mutagénica, aunque no menos adictivas y desestabilizadoras. Sin embargo, esta comprensión generalizada de la droga fue, en el mejor de los casos, a medias. Exactamente como afectó Trigger el factor cure del usuario, una parte fundamental de su ser. Los compuestos químicos por sí solos podrían alterar o alterar el ADN, claro, pero tales efectos serían menores a corto plazo y lejos de ser tan dramáticos como se sabía que era el uso de Trigger. Se necesitaría un uso significativo con el tiempo, o dosis lo suficientemente altas como para inducir la muerte instantánea, para obtener algo como un Kirk de hoja de dedo hasta el punto en que pareciera más como un Kirk de mano de espada. Las células madre, sin embargo, podrían resolver tal misterio. Capaces de realizar cualquier tarea al convertirse en cualquier cosa, las células madre, especialmente las de un individuo de tipo mutante que eran aún más transmutadores por naturaleza, teóricamente podrían anular el código genético original de una persona al emparejarlo, pero con el impulso característico de Trigger codificado en y si esas células madre procedían de un tipo mutante que, según todas las apariencias, podría sustituir a Echidna, la madre de los monstruos. Pepe por favor. Bloodborne se estremeció, arrancado de sus pensamientos cuando la mujer encadenada a la cama trató de hablar. Su voz, susurrante y débil, sonaba como si estuviera luchando contra un inmenso dolor y pena solo para ser escuchada. Pepe por favor. Dijo la mujer de nuevo, eme mátame. Bloodborne sintió que su ira se disparaba ante la súplica. Hizo a demanda de dar un paso dentro de la habitación, pero Gardeners movió primero, poniendo una mano contra su pecho y reteniéndolo. Casi grumiendo, el negromante giró la cabeza hacia el bastardo hipócrita que se atrevía a impedir que salvara a alguien que lo necesitaba, solo para congelarse al ver los dientes apretados y las lágrimas recorriendo el rostro enmascarado de la Violete. Tragando saliva, Bloodborne se concentró en su compañero de clase, solo entonces se dio cuenta de que el adolescente estaba rígido y frenético, observando el resto de la habitación. Había estado buscando trampas. Maldición. Al darse cuenta de que podría haberlos matado a todos dejando que sus emociones dirigieran sus acciones y activando algún tipo de medida de seguridad, Bloodborne se tragó su furia y repugnancia y se quedó quieto. Necesitando poder moverse, para ayudar, rápidamente decidió agregar sus propios ojos a la búsqueda. La habitación era pequeña, más pequeña que las habitaciones del sótano en las que ya habían estado. Las paredes también estaban desnudas, incluso el techo no mostraba signos de defensas ocultas, como paneles o polvo fuera de lugar. Desafortunadamente, su exploración cuidadosa se convirtió en un arma de doble filo, y Bloodborne se dio cuenta de algo más horrible sobre la habitación. No había señales de que el equipo de laboratorio se alejara de la mujer, ni siquiera una sola marca de roce en el piso. Estos monstruos, más merecedores del nombre Keizuku, habían realizado su trabajo, justo en frente de su víctima, lo que significaba que no solo se había visto obligada a llevar vida naciente en contra de su voluntad, sino que también se había visto obligada a hacerlo. Ver y sentir que le arrancan la vida higriega. La procesan, como si no fuera más que un ingrediente de una receta. El agarre de Bloodborne en su bastón enhebrado se apretó hasta que los nudillos debajo de sus guantes se pusieron blancos como el hueso. La habitación está despejada. Aguante, señora, la sacaremos de allí. Declaró Gardener, bajando instantáneamente el brazo contra Bloodborne y casi corriendo hacia la mujer cautiva. Todo será. Mátame, a mí. Dijo la mujer de nuevo, su voz entrecortada coincidiendo con el vacío en su tono. Era la voz de alguien que ya no quería continuar, por favor. Gardener estaba experimentando su peor pesadilla. Había llegado tarde a un rescate antes, e incluso había fallado por completo una vez, pero nunca en todo su tiempo en The Garden se había enfrentado a un individuo que acababa de, darse por vencido. Había escuchado a sus tías hablar sobre eso antes, tarde en la noche cuando debería haber estado en la cama y dormido, y sus descripciones de víctimas tan destruidas que habían perdido las ganas de vivir, incluso de ser rescatadas y trabajar para sanar. Había sido increíble. Mirar la verdad a la cara, hizo hervir su sangre. Y, sin embargo, la habitación estaba en completo silencio, excepto por las débiles súplicas de la víctima de los fabricantes de drogas. ¿B jefe? White finalmente gritó débilmente. Su vínculo con su amo la estaba inundando con una rabia diferente a todo lo que había sentido antes. Todo lo consumía, lo abarcaba todo y, sin embargo, sorprendentemente frío. La víctima ha dejado clara su intención, interrumpió el cuervo, interrumpiendo la escena. Entró en la habitación con una quietud de muerte, blandiendo una gaga pesada y de aspecto malvado. Ella no tiene ningún deseo de seguir sufriendo en este mundo, tanto los héroes en entrenamiento como los dos muertos vivientes presentes se volvieron para mirar al Jaeger conmocionados y horrorizados, bueno, Goul simplemente se giró y lo miró. Ver morir a una víctima de un crimen atroz frente a ellos no había estado en el expediente de la misión, y mucho menos que su asesinato fuera llevado a cabo a manos de su propio instructor. Cuque. Bloodborne tartanudeó, su propia sensibilidad chocó abruptamente y ardió en el camino inesperado que había tomado toda esta operación. Gardener habría secundado su idea si no hubiera estado demasiado ocupado ahogándose en sus propias emociones. La muerte es parte de la vida, y como cazadores, es nuestro deber administrarla rápida y eficientemente cuando sea necesario, dijo el cuervo, sosteniendo su gaga con ambas manos antes, con un movimiento rápido, dividiéndola en dos hojas más delgadas. Eso se aplica tanto como castigo justo para los malvados que lo merecen, o como dulce liberación para los afligidos que suplican, en un momento que destrozó aún más las expectativas de los dos adolescentes, de repente se encontraron sosteniendo una de las dagas de los cuervos cada uno. Las hojas divididas eran malvadas, dentadas en sus lados exteriores, e incluso un poco oxidadas cerca de sus empuñaduras. Su forma combinada era un arma poco práctica, cuyo diseño fue elaborado para dispensar la muerte más dolorosa a la presa. Sin embargo, cuando se dividieron, los bordes internos de las nuevas cuchillas se revelaron, limpios, afilados y suaves. Desde ese lado, las cuchillas podrían haber pasado como herramientas quirúrgicas diseñadas para cortar profundo y rápido, previniendo cualquier dolor indebido mientras se emplean. Parece que Merki será otra lección que ustedes dos aprenderán hoy, continuó el cuervo, solemne pero intransigente. Los hígers no son héroes, nuestras manos no están limpias. No salvamos a la gente, salvamos al mundo. Y lo hacemos a través de la cacería. Buscamos a nuestra presa y no dejamos que nada, ni siquiera los civiles, se interponga en nuestro camino. Pero eso no quiere decir que estemos sin misericordia. Cuando encontramos almas heridas, aquellas que han sufrido hasta el punto de no poder buscar más la vida, reconocemos que es nuestro deber ofrecer a esos desdichados una última misericordia. El descanso eterno, el dogma no contenía emoción, solo lógica. Una mano enguantada en el hombro de cada adolescente apuntándolos hacia la mujer encadenada, que todavía parecía haber pasado por una pesadilla viviente. Peor aún, la pobre mujer, pareciendo darse cuenta de que la liberación finalmente estaba cerca, levantó la cabeza temblorosamente y asintió débilmente, pareciendo agradecida. Bloodborne y Gardener miraron los cuchillos en sus manos, las dagas que empuñaban para acabar con una vida. ¿Cómo se suponía que debían reaccionar ante esto? ¿Esta no podría ser la respuesta correcta? Tenía que haber una manera de salir de esto. ¿Derecha? Casi olvidada a un lado, White salió de la pantalla azul en la que había estado atrapada y apretó los dientes. Tomando una respiración profunda, aunque sabía que técnicamente no era necesario, dio un paso adelante. Sabía lo que había que hacer aquí, lo que tenía que hacer. Como uno de los ejecutores de su jefe, solo tenía sentido. Ella entregaría la misericordia de la vieja perra. El jefe no estaba preparado para algo así, era evidente e incluso resonaba como pequeños pinchazos de pánico en el vínculo que tenía con él. Ella, sin embargo, ya estaba muerta, y de todos modos no había sido una extraña para la muerte antes de su fin. Ella salvaría a su jefe del trauma y el estigma de quitarle la vida por primera vez antes de que se convirtiera en un profesional. Antes de que pudiera dar otro paso, Gow le extendió la mano y agarró el hombro de la rubia, manteniéndola en su lugar con bastante fiereza. Antes de que pudiera volverse para gritarle a su hermana por interferir, White notó la mirada grave que el arba venete tenía en sus ojos apagados. Esperar. ¿Lo que era? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Es. ¿Tú? ¿Deseo? Bloodborne apretó los dientes con fuerza. Odiaba esto. ¿Por qué siempre parecía que el mundo estaba empeñado en hacer las cosas extremadamente malas? ¿Por qué estaba siendo puesto en esta situación? ¿No podía simplemente salvar a la mujer ahora y llevarla a un psiquiatra? ¿Por qué el cuervo insistía en que él y Gardner tenían que matarla? Quitar una vida era el camino fácil. Fue indignante, de verdad. M. Midorilla. Dardener se atragantó, rompiendo el protocolo y pronunciando el nombre civil de la verdanete. Sin girar la cabeza, Bloodborne miró a su compañero de clase. El violete no parecía estar lidiando bien con su nueva tarea. Si su corazón estuviera más en su manga, habría estado cubierto de sangre. N. ¿No puedes hacer algo? ¿Tu peculiaridad lo cura todo, verdad? ¿Puede curar almas? Una breve llamarada de ira mal dirigida se encendió en Bloodborne al escuchar a otra persona ver su maldito Kirk como el final de todo. ¿Y qué hay de ti? ¿Y qué hay de ti? El grunó. Solo dile que no sea suicida. Demonios, exígela que vaya a un hospital y busque ayuda. ¿Eso resolvería todo, no? El destello de ira se apagó por completo de inmediato cuando Bloodborne escuchó el aliento de Gardener atrapado en su garganta antes de que intentara tragarlo. Siguió un sollozo ahogado, y el verdanete se sintió como un completo bastardo por descargar su frustración en su indefenso compañero de clase. La pura desesperación en la voz del insomne, incluso a través de su modulador de voz, debería haberle dado una pista. Gardener no podía hacer mucho en esta situación, al menos con su peculiaridad. El lavado de cerebro requería habla y respuesta para activarse. Luego secuestró el lóbulo frontal del cerebro y se hizo cargo de la función motora de cualquier persona bajo su influencia. Sin embargo, como había visto en el festival de deportes y se le había recordado varias veces desde la pasantía, la peculiaridad de Gardener no era ni mucho menos perfecta. Un simple empujón podría soltar a alguien de su agarre. Cualquier comando sobre los conceptos básicos era casi imposible de completar para los que estaban debajo de él, ya que el cerebelo no se veía afectado por su control y, por lo tanto, el ajuste fino de las funciones motoras estaba fuera de discusión. Aquellos bajo la peculiaridad tampoco podían hablar por la misma razón debido al lóbulo temporal. Y lo peor de todo, para una situación como esta, aquellos bajo el hechizo de lavado de cerebro volverían en sí sin ningún cambio en su comportamiento original. Gardener no podía hipnotizar a las personas y darles directivas para que fueran o pensaran de manera diferente cuando se despertaran. Así no era como funcionaba su peculiaridad. Entonces, usar lavado de cerebro en la mujer encadenada a la cama frente a ellos finalmente no haría nada, excepto probablemente hacer que Gardener se sintiera horrible por usar su peculiaridad en una mujer que ya había perdido tanto control sobre su propia vida. Casi rompiéndose los dientes por rechinarlos por lo estúpido e irreflexivo que había sido, Bloodborne se acercó y puso una mano comprensiva sobre el brazo de su compañero de clase. Lo siento. Yo, solo, lo siento. Al ver que ninguno de los estudiantes parecía estar dispuesto o ser capaz de dar el paso necesario, Crow negó con la cabeza. El primer don de la misericordia fue siempre el más duro. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que ella había estado en su lugar? ¿Lo había hecho alguna vez? Hizo ademante recuperar las dagas para hacer la hazaña a ella misma, pero justo antes de que pudiera hacerlo, Bloodborne dio un paso adelante. Sí, dijo la verdanete, acercándose sombríamente a la mujer encadenada. Además de que sus pies lo acercaban más a ella, el adolescente seguía siendo de piedra mientras movía. Luego, levantó la daga en su mano, a su otra muñeca, que de alguna manera se había descubierto. La salvaré. Si el cuervo no hubiera sido una cazadora consumada, una con años en su haber, se habría estremecido ante el aura que de repente sintió brotar del adolescente frente a ella. Hizo ademante detenerlo por instinto, cada uno de sus sentidos le gritaba que lo que fuera que estaba a punto de suceder estaría completamente fuera de su capacidad para deshacerlo. Sintió en sus huesos que, el llamado Bright le bloqueó el camino. ¿No le dijiste que entregara a Merky? Preguntó el delincuente no muerto, una sonrisa llena de falsa valentía gruñendo al Jaeger. Deja que el jefe haga su trabajo, ¿quieres? Más preocupado de que el zombie de su interno estuviera actuando por su cuenta que tratando de detenerla, ya que cualquier intento de hacerlo realmente se habría encontrado con la muerte inmediata y final del no muerto, el cuervo, sin embargo, se detuvo. Ella entrecerró los ojos detrás de su máscara. Después de todo, parecía que conseguiría asientos de primera fila para el objetivo secundario de la misión. No, pobre alma, busques el abrazo de la muerte, en tono Blodborne cuando llegó junto a la mujer. Mientras que tienes mucho de la vida que enfrentar, la mujer, aún encadenada, comenzó a temblar cuando el hombre extrañamente vestido con el cuchillo ya no parecía estar decidiendo si matarla o no, sino algo completamente diferente. Habría luchado, pero después de haber estado cautiva tanto tiempo y los horrores que había soportado en esta habitación, su cuerpo roto apenas podía reunir la energía para inclinar la cabeza hacia atrás y poder vigilar al nuevo posible torturador. Porque aunque tus heridas son graves y profundas, continuó el nigromante, con los ojos sangrando de verde a rojo, la esperanza sigue siendo tuya, Blodborne levantó la muñeca, deslizando la media daga del cuervo contra su piel justo para hacer un corte sangrante sin cortar una arteria. La mujer encadenada a la cama ni siquiera tuvo tiempo, o la energía, para gritar antes de que él presionara el apéndice sangrante contra sus labios. El primer trago fue completamente por reflejo, más para humedecer una boca seca que para aceptar el dudoso regalo. Pero, fue suficiente. Esta es mi misericordia, otorgada libremente, habló Blodborne, sintiendo como se activaba Curset Blod. Tu dolor, tu dolor y tu pena se desgarraron. Entre un largo momento y el siguiente, los ojos de la mujer se abrieron de golpe. Los citrinos ranulados pulsaban antes de pasar a rubies brillantes. El cuervo se tensó al ver lo que le habían informado en persona. Les habían dicho que sus protegidos tenían peculiaridades que tenían el potencial de trastornar el mundo, pero nada la había preparado para experimentar realmente al más peligroso en acción. Exijo, aquí y ahora, que Mnemosine suelte tu frente, continuó Blodborne. En cuanto a los comandos de Curset Blod, este tenía que ser uno de los más largos. Pero tenía que ser. No podía arriesgarse a arruinar esto. Y librarte de tus cargas, por lo tanto, tu justa y justa recompensa, el cuervo había esperado muchas cosas al ver una peculiaridad supuestamente extremadamente oscura, en acción. La lista de aplicaciones siniestras casi había sido más larga que el perfil del propio adolescente. En ese momento, pensó que todo esto había sido una forma elaborada de darle a la víctima una muerte pacífica a través de algún teatro. No como había pensado que él usaría su peculiaridad, pero afortunadamente no peor. Pero entonces... Luego, la mujer comenzó a adquirir una coloración visiblemente más saludable, su piel azul y sus escamas ya no estaban apagadas ni sin brillo. Las heridas abiertas que habían corrido arriba y abajo de su cuerpo, las cicatrices que habían marcado a sus predecesores, todo comenzó a desvanecerse. Habrá una muerte, y eso es cierto, declaró finalmente Bloodborne, apartando la muñeca de la mujer. En ese momento, pudo sentarse con la espalda recta, su cabello largo como tentáculo será la única tapadera de su modestia. Por los recuerdos que te atormentan. Ahora duerme, ahora duerme, la oscuridad ha pasado. Cuando despiertes, tu nueva vida durará. Bloodborne tiró de su muñeca hacia atrás, el corte ya se había cerrado. En contraste con las palabras pronunciadas, la mujer rescatada en realidad no se quedó dormida en ese momento. O al menos, no parecía estar dormida. Una vez que Bloodborne dio un paso atrás, la mujer se enderezó en su cama, tirando de las cadenas que la sujetaban hasta el punto en que se rompieron. Sus extremidades, aunque todavía parecían estar demacadas, ahora tenían fuerza más que suficiente para romper las ataduras, sus habilidades físicas ahora aumentaban hasta el punto de que podía salir de la habitación si era necesario. Y, sin embargo, era obvio que la mujer no estaba dispuesta a moverse más. Su liberación de las cadenas no había sido una acción intencional, simplemente una consecuencia de sentarse. Debajo de un flequillo de tentáculo de pelo más corto, unos ojos rojos y brillantes marcaron a la mujer como una esclava de Crusade Glove. Era prisionera de la voluntad del héroe siniestro, pero eso significaba que todavía estaba viva y en proceso de recuperación de su terrible experiencia. Al tomar eso en consideración y compararlo con la acción que había tomado para llegar allí, el cuervo no sintió que el adolescente hubiera cometido ningún delito. Cierto, su habilidad era aterradora de presenciar, incluso para alguien como ella, pero salvar una vida era salvar una vida, y difícilmente podría considerarse como un villano. Smith les había advertido sobre lo poderosa que era su peculiaridad, pero incluso con la seriedad con la que el agente había entregado su informe entonces, ahora parecía criminalmente subestimado a la luz de lo que acababa de presenciar y estaba presenciando ahora. ¿Será capaz de caminar sola? El cuervo finalmente preguntó, ganándose una mueca de dolor por parte de Gardener, quien, absorto como había estado en las acciones de Bloodborne, había olvidado que todavía estaban en una misión. No podemos retrasarnos más, pase lo que pase, Bloodborne murmuró una maldición por lo bajo. Por supuesto que estaría apurado después de solo usar control y tener Crusade Blood instalado. Le hubiera gustado poder llevar personalmente a esta mujer abusada a un lugar seguro, pero, bueno, los Hygers no eran héroes de rescate. Sí, ella puede moverse sola. Pero. En eso. Gardener interrumpió, bajando su modulador de voz. Apresuradamente, sacó su teléfono táctico estándar, el que todos los héroes y héroes en entrenamiento usaban en el campo. Llamo para que lo recojan ahora. Es posible que puedan llegar aquí antes de que nos vayamos, rara vez hubo un momento en que Itoshi Shinso estuvo más agradecido por su familia y sus protocolos con respecto al rescate de los necesitados que en ese momento. Solo necesitaba usar las palabras clave adecuadas con quien contestara el teléfono y Mama Yuinao o Ji harían el resto. Sin preguntas, hasta más tarde. La llamada tomó menos de un minuto, un rápido intercambio de palabras demasiado rápido para que Bloodborne lo siguiera. Apenas tuvo tiempo de darle a la mujer órdenes de esperar más rescate en algún lugar seguro antes de que Gardner colgara y regresaran a la habitación donde todavía estaban los otros Hyger y los cautivos. Las operaciones encubiertas como la de ellos tenían un límite de tiempo, y una vez que se agotó el tiempo, incluso Hyger tuvo que despejar la escena antes de que los riesgos fueran demasiado grandes para que los poderes fácticos se sintieran demasiado infelices. Dado que habían completado el interrogatorio, e incluso lograron encontrar y confiscar los medios de esta rama de la producción del anillo Trigger, eso significaba que se les estaba acabando el tiempo. Tendrían que irse pronto, y sabiendo eso, ambos héroes en entrenamiento se preguntaron cómo los Hygers iban a manejar a los monstruos que habían descubierto allí. Los supuestos científicos no merecían mucha piedad, pero eran prisioneros y se habían rendido. Por ley debían ser entregados a las autoridades para su debido proceso y sentencia. La pregunta era, ¿cómo iban a mantenerlos en su lugar para que la policía los recogiera y al mismo tiempo dejarlos a toda prisa para su próximo destino? ¿Abrir la puerta de regreso a la habitación les dio su respuesta? Hnn. El oso tiró mientras bajaba su hacha en un gigantesco golpe de hendidura. Grupo. Un sonido bastante húmedo y carnoso siguió al movimiento. El científico jefe estaba inclinado sobre la mesa, su cuello se torció horriblemente después de sufrir el impacto de lo que cualquiera podía decir que era un borde romo. Gurgaye. El hacha desafilada todavía cortó su carne, incluso si solo lo hizo después de aplastar la tráquea del hombre y tal vez una o dos vértebras. Hnn. El oso tiró de nuevo, golpeando la vaca blanca por segunda vez. Splurge. Esta vez la cabeza del hombre fue arrancada, incapaz de permanecer conectada bajo la fuerza y presión de los golpes del hager. Inmediatamente, un grotesco geyser chisporroteante de sangre y sangre brotó del muñón mutilado que había sido el cuello del científico. Los dos adolescentes sintieron que sus corazones se congelaban en sus pechos cuando presenciaron un asesinato justo ante sus ojos. Un grito murió en la garganta de Izuku. El estómago de Itoshi trató de rebelarse. Los dos se miraron en silencio con los ojos abiertos de incredulidad. Hay bestias por toda la tienda. El oso habló por primera vez, sus palabras claramente dirigidas a los adolescentes incluso si todavía no se había girado para mirarlos. Te encargarás de ellos, tarde o temprano. La vista fue tan conmovedora que ambos héroes en formación casi fallan cuando el zorro atravesó a los cautivos restantes, su espada dentada desenvainada y cortando sus gargantas como si fueran trigo en el campo. Ese día, mientras esos hombres y mujeres morían a su alrededor, Izuku y Itoshi, estudiantes de la prestigiosa Academia UA, aprendieron que contra la oscuridad de su mundo, aquellos en el poder veían desatar sus propios monstruos oscuros como su método de combate más eficiente. Los híjers no eran ni héroes de rescate ni héroes de captura. No eran héroes de combate ni héroes sigilosos, ni siquiera héroes clandestinos. No eran héroes en absoluto. Los híjers eran monstruos, perros de guerra desatados para poner fin a cosas horribles por cualquier medio necesario. Ninguno de los adolescentes argumentaría más tarde que los científicos inhumanos no merecían su destino, pero aún así, sus corazones anhelaban un enfoque más, legítimo. Magnus. Para aquellos de ustedes que no lo saben, hay una encuesta activa para decidir qué historia seguirá después de completar Bleseduita Herose Art, la encuesta permanecerá abierta hasta que se publique el penúltimo capítulo de esa historia. Onake, karma dentro de una oficina demasiado pequeña, cierta anciana se mantuvo en su tarea de organizar el papeleo mientras repasaba mentalmente la historia de la empresa para la que había estado trabajando. Herogear era el nombre del negocio. Corto, fácil de entender y un nombre compuesto por dos palabras con suficiente peso como para llamar la atención por sí solas. Esos eran aspectos importantes para una compañía enfocada en hacer el vestuario y el equipo de apoyo para los héroes profesionales. Desafortunadamente, su nombre era lo único bueno de la empresa. ¿En qué estaba pensando? La mujer pensó mientras colocaba el último lote de archivos en un gabinete correspondiente. No había necesidad ni razón para hacer tal cosa. Situada en un almacén de menor tamaño, la totalidad de la empresa Herogear, desde sus oficinas hasta sus talleres e incluso su área de almacenamiento, estaba todo en un solo lugar. De hecho, llamarlo una pequeña empresa fue casi demasiado generoso para la empresa. Lo cual fue desafortunado. Cuando se fundó, Herogear estaba lleno de aquellos que soñaban con producir solo el mejor equipo para estudiantes héroes prometedores y, algún día, héroes profesionales adecuados. Años más tarde, la incipiente empresa de equipos de apoyo solo podía obtener equipos mediocres en el mejor de los casos, y solo la contrataban aquellos que sentían ganas de mostrar un poco de lástima por un negocio que podría haber sido. Esto es tan injusto, la anciana continuó pensando mientras tomaba el siguiente lote de papeles para procesar. Al ver la letra larga, se armó de valor para una lectura completa. Fue, con mucho, el mejor contrato que hemos tenido. No debería haber escatimado en gastos para asegurarse de que todo saliera bien. La triste verdad era que Herogear había caído presa de la misma dura realidad que la mayoría de las empresas de soporte emergentes. Los clientes de renombre casi siempre se quedaron con empresas de renombre. Las pequeñas empresas como la suya, por el contrario, tuvieron que luchar con uñas y dientes por contratos incluso con las escuelas de héroes rurales más grandes, la quinta o sexta opción en las listas de aspirantes a héroes. Cualquier cosa más grande no sería más que un sueño imposible. Su feo, sin embargo, se había negado a rendirse. Continuó enviando folletos a todas las escuelas de héroes más conocidas como Wa, Shiketsu, Ketsubustu e incluso Seiya Yeisamu, año tras año. Los folletos habían prometido a sus clientes potenciales que utilizarían los mejores materiales disponibles y que mantendrían los precios más bajos. Todo mentiras y embellecimientos. Por los mejores materiales disponibles, el director ejecutivo se refería a lo mejor que podemos pagar. Y mantener los precios más baratos solo había sido relativo a sus rivales más grandes. Ella todavía había sobrevalorado su equipo por un amplio margen. Imagínese su sorpresa entonces, cuando un día su querido director ejecutivo irrumpió en la oficina con un nuevo contrato en la mano, uno no solo de una escuela de héroes de renombre, sino de la mejor y más grande. En retrospectiva, en el momento en que vio el sede oficial de UA en ese papeleo, debería haber renunciado. Cualquiera con dos dedos de frente sabía que la UA no solo esperaba que las empresas de equipo de apoyo contratadas se desempeñaran lo mejor posible, sino que también esperaban que aplicaran el lema de la escuela de Plus Ultra en todo lo que hacían. Para erojear, por lamentables que fueran, esa oportunidad no era una oportunidad de aprovechar su gran oportunidad, sino una garantía absoluta de suicidio corporativo. Vamos a hacer un lindo traje para el mutie, dijo, se quejó la anciana, recordando las palabras del director ejecutivo mientras sellaba el documento frente a ella antes de alcanzar otro aviso de renuncia. No es que tengamos que dar más que un esfuerzo simbólico por un regenerador que ni siquiera va a durar más allá del festival deportivo, dijo. Después de obviamente aceptar el contrato, las notas y especificaciones del estudiante llegaron a la oficina. Los esquemas incluidos habían sido poco menos que una maravilla. El traje no solo había sido diseñado a la perfección, casi como si el estudiante supiera lo que estaba haciendo, sino que asimilar las diversas técnicas propuestas habría sido invaluable para el futuro de erojear como compañía de apoyo. Las ideas habían sido interminables. Formas imaginativas de tejer fibras balísticas, técnicas de costura que aumentaron 10 veces la durabilidad de una tela, propuestas de materiales alternativos que redujeron los costos pero minimizaron la pérdida de calidad. Había sido genial. Había sido exactamente lo que erojear necesitaba. Y todo había sido desestimado por el CEO porque todo había venido de, solo un humilde mutante. Sin embargo, dicho humilde mutante, un Izuku Midoriya, no había sido lo que parecía a simple vista. Su destreza había demostrado ser monstruosa, sus poderes siniestros. Pero más importante que cualquiera de esos, sus hechos habían sido verdaderamente heroicos. Parecía que de la noche a la mañana los ojos de todo el país se habían vuelto hacia él, y no pocas personas habían comenzado a preguntar en voz alta por los detalles de su equipo, y eso fue lo que inició el viaje al infierno de su pequeña compañía. Ella debería haberlo sabido, se lamentó la mujer, autorizando el último aviso de renuncia, dejándola como la última alma que quedaba en erojear además del director ejecutivo. Podría haber sido un mutante, pero Midoriya todavía era un estudiante de la UA. Por la luz del bebé resplandeciente, no había forma de que no estuviera destinado a algún tipo de grandeza. Debería haber sido una conclusión lógica que hubiera necesitado equipo de la más alta calidad. Cuando la empresa envió su lamentable traje, que no había integrado ni la mitad de las especificaciones solicitadas, el director ejecutivo proclamó abiertamente que sucederían dos cosas. Primero, les había asegurado a todos que el monstruo o mutante se retiraría antes de que lo vieran usando su equipo por mucho tiempo. En segundo lugar, había declarado que tan pronto como ocurriera esa inevitabilidad, podrían glorificar a erojear ante todos y cada uno como una compañía de apoyo que había fabricado equipo para un estudiante de la UA. Nadie necesitaba saber si dicho estudiante estaba adecuadamente atendido por su producto o si todavía estaba inscrito en la prestigiosa academia. En cambio, lo que sucedió fue que, como era de esperar, su equipo falló miserablemente en su primer despliegue, e Izuku Midoriya se vio obligado a reemplazarlo por completo con el trabajo de un estudiante del curso de soporte de UA. Cuando los videoclips y las fotos del traje reelaborado llegaron al público, carecían de todas y cada una de las insignias de erojear. Su propio nombre había sido dejado de lado en el rediseño, barrido debajo de la alfombra proverbial como si fuera basura. Por supuesto, todo el crédito por el traje recayó sobre los hombros de esa estudiante del curso de apoyo, una joven llamada Meiyatsume. Peor aún, el shit pronto se convirtió en un rugido entre los héroes y las empresas de apoyo por igual. No solo había tenido éxito, no solo había encontrado oro, la maldita enana ahora era conocida en todo el país como una de los pocos estudiantes de secundarias electos que tenían contratos con el JSDF y el Ministerio de Justicia. La anciana suspiró mientras sellaba y archivaba los últimos papeles. Con el escritorio despejado, sacó su propio aviso de renuncia. La situación podría haber sido injusta, pero de ninguna manera, forma o forma fue culpa de un tal Izuku Midoriya. De hecho, el primer y único documento que recibieron de UA después de enviar el equipo deficiente fue un aviso de despido. El papeleo describía todas las fallas que se podían encontrar en su trabajo, y también aclaraba que hasta que erojear pagara las reparaciones por su publicidad obviamente falsa, UA se aseguraría de que la compañía no recibiera otros contratos. Periodo. Había sido un golpe bajo para su moral, sin mencionar su credibilidad, pero se detuvo allí. Una simple disculpa y devolución de fondos y al menos podrían haber comenzado de cero. Pero no. El CEO simplemente no podía aceptar tal bofetada con gracia y honor. Lejos de eso, Navi Kitendo, fundadora y directora general de erojear, había reunido a todo el personal femenino de la empresa y había anunciado que la fama y la gloria de Midoriya merecían ser de ella, de ellos, seguramente se refería a ellos, y que su uso de la de otra persona equipo, incluso si el suyo le había fallado por completo, era una clara violación del contrato. Inmediatamente después de la conmovedora declaración, Tendo encontró al abogado más barato que pudo y exigió que se presentara una demanda contra el niño mutante. El chico. Ni wa, ni me yatsume. Tendo se había fijado en Midoriya como una mujer poseída. Puede que siempre hubiera sido codiciosa, pero eso nunca había adormecido sus sentidos. Atacar a una academia de héroes o a una chica bajo el ala del ministerio de justicia de la JSDF habría sido un suicidio. Pero luego, atacar a un chico que nunca había tenido un contrato con ellos, ya que los términos se habían establecido con Waino con un estudiante individual, resultó ser igual de estúpido. Incluso si el caso hubiera llegado a algún tribunal, se habrían reído de la sala del tribunal antes de que pudieran terminar de exponer los hechos del caso. Sin embargo, la demanda nunca llegó a Izuku Midoriya. Tendo no había entendido que el destinatario real de la citación de queja habría sido los abogados de UA, ya que, nuevamente, su contrato era en realidad con la escuela, no con su estudiante. Y esa fue también la razón del tsunami de renuncias. ¿Cuál os había contrademandado? En un escrito cruelmente amable, los abogados de la academia habían declarado claramente todas y cada una de las pruebas contundentes que tenían que destruirían absolutamente a erojear en la corte. Todos habían visto instantáneamente que el barco en bandera se dirigía directamente hacia un iceberg demasiado grande para esquivarlo. Adiós, hermana con ese pensamiento final, Kasumi Tendo firmó y estampó su propia renuncia. Podría haber sido un movimiento idiota, reconoció, pero no quería hundirse más bajo de lo que ya lo había hecho por la mezquindad de su hermana. Si bien sabía que la indemnización por despido de ella y de todos los demás podrían no cumplirse al final, era al menos un alivio saber que no tendrían que verse involucrados en la pesadilla legal que estaba a punto de comenzar. Kasumi. Ponme en contacto con todos los abogados que conoces. Ese bastardo acaba de dejarnos. El rugido provenía de la oficina del director general, un grito agudo que traicionaba el creciente pánico de alguien que poco a poco se daba cuenta de que estaba total y completamente jodido. Kasumi. Kasumi. Omaque, buenas intenciones. En la comodidad de su dormitorio, lejos del estrés y las responsabilidades de la vida cotidiana, cierto hombre de mediana edad vio una selección de vídeos tomados del último festival deportivo de la UA. Hubo muchas cosas de las que tomar nota este año, particularmente con respecto al joven que había sido etiquetado como el monstruo de UA. Monstruo. El hombre con anteojos y una melena color miel murmuró para sí mismo mientras se rascaba la barbilla barbuda. De todos los epítetos, eligieron Monstruo. Puede que el hombre no fuera japonés, pero tenía mucho interés en el país insular, especialmente en su héroe número uno, su amigo más antiguo y querido. A David Shield le conmovió el corazón saber que el poder de Toshi estaba disminuyendo y que su retiro era inminente. Dicho esto, sintió que su amigo había hecho más que suficiente para merecer un descanso adecuado. Por otro lado, la idea de que el mundo perdiera tal faro de paz lo llenaba de pavor. Tal eventualidad sería un golpe devastador para la sociedad, incluso si su sucesor surgiera para tomar el lugar de Olmigat. David no sabía quién era el joven o la joven, pero dudaba que el niño pudiera llenar los zapatos del símbolo de la paz lo suficientemente rápido como para evitar al menos una catástrofe. La transición definitivamente iba a ser dolorosa. En momentos como este, tengo que preguntarme por qué Japón insiste en mantener viva esa jerarquía de peculiaridades obsoleta, se lamentó David, haciendo clic en diferentes clips mientras sus ojos brillaban con demasiada intensidad. ¿No pueden ver el potencial ilimitado de este niño? Incluso si estuvieran decididos a que no se convirtiera en un héroe de primera plana, al menos podrían darle crédito donde se debe, ¿verdad? Lo suficiente como para convencerlo de unirse a una agencia en al menos un papel de apoyo de combate. Siendo honesto consigo mismo, cuanto más tiempo pasaba, más se daba cuenta David de que no quería que el reinado de Tosh y como Olmigat terminara todavía. Encontrar y entrenar a un sucesor no era algo malo, era incluso noble, pero el mundo aún necesitaría un símbolo hasta que el niño estuviera listo y la transición pudiera completarse. Por lo tanto, Olmigat necesitaba permanecer como el número uno el mayor tiempo posible. Para lograr esto, la mente brillante de David había ideado algunas ideas. Algunos habían estado menos cuerdos que otros, es cierto, pero muchos de ellos aún se habían considerado lo suficientemente viables al final. Uno de esos planes, que oscilaba entre lo aceptable y lo loco, se había centrado en ayudar al héroe más grande del mundo con una peculiaridad externa para aumentar su cuerpo enfermo. Una peculiaridad como la ejercida por el llamado monstruo de Wa. Izuku Midoriya era un chico interesante. No había dudas sobre eso. Su participación durante los dos primeros eventos del festival deportivo habían sido claros indicadores de una mente brillante y un corazón decidido. Sin embargo, el torneo había sido la revelación de un mundo de posibilidades. Si bien el niño claramente no era invulnerable, su capacidad para sobrevivir a cantidades impías de daños letales era casi totalmente desconocida. Hubo rumores de una o dos peculiaridades que equivalían a hiperregeneración, pero todas habían desaparecido hace varios años. Sin duda, solo habían sido chismes. Pero Midoriya, él había sido el verdadero negocio. Desafortunadamente, la ignorancia de la mentalidad de la mafia se había aferrado a las habilidades del niño y las había etiquetado como algo profano. Pero, ¿y si Olmigf fuera adoptado con un poder regenerativo tan asombroso? ¿Sería eso suficiente para reavivar su decadente factor Kirk? ¿Mejorarlo incluso? ¿La mera idea de ver a su amigo, el héroe más grande que jamás haya existido, regresar con todo su poder era? Papá. Antes de que David pudiera siquiera intentar responder a la llamada repentina que lo sacó de sus pensamientos, una mujer joven con anteojos grandes y cabello largo encascada a juego con el suyo entró en la habitación. ¿Estás viendo las imágenes del festival de nuevo? Ella preguntó. ¿Cuántas veces ha sido ahora? La niña colocó una bandeja con comida en una mesa a un lado y rápidamente apagó el grupo de monitores con un movimiento de su muñeca. David contuvo su decepción por perder de vista a su musa actual y en su lugar levantó las manos como si se rindiera. Lo siento, Melissa, David se disculpó mientras se levantaba para sentarse a la mesa, es solo, ya sabes, si pudiéramos analizar a ese chico Midoriya y su peculiaridad. Olvídalo papá. ¿Sabes que los muchachos de abajo confirmaron que la Interpol ya lo tenía en sus garras? Interrumpió Melissa rápidamente, ganándose un suspiro de su padre. Además, de acuerdo con su archivo, es de tipo mutante. Hay una posibilidad astronómicamente pequeña de que tenga algún órgano central que controle toda su peculiaridad. Y eso significa que probablemente no haya forma de realizar una transferencia de peculiaridad quirúrgica, o incluso usarla para avance su idea de Kirk Rejuvenation, David miró a su hija con una mirada de dolor. Realmente odiaba cuando tenía que escuchar que sus ideas brillantes eran realmente imposibles. Especialmente odiaba escucharlo cuando se habían hecho algunos avances. Las primeras muestras de prueba de la droga original que los Estados Unidos habían diseñado para potenciar las peculiaridades de sus soldados, el verdadero progenitor de Trigger, se habían mostrado prometedoras en el programa de rejuvenecimiento. Si tan solo pudiera obtener algunas muestras de las cepas más nuevas, entonces tal vez podría sintetizar un prototipo estabilizado a tiempo para mostrarlo en la próxima Airexpo. Y si te fue bien ahí, tómatelo con calma, papá, continuó Melissa, alborotando el cabello de su padre. Tus ideas son geniales. No caigas presa de atajos o soluciones que parecen demasiado fáciles para su propio bien. Recuerda lo que dicen sobre las buenas intenciones. Hubo risas ante eso, una serie de ideas y hallazgos compartidos, y luego el científico principal e inventor de Island se quedó solo nuevamente. Cuando la puerta se cerró detrás de Melissa, una sonrisa triste apareció en su rostro. David amaba a su hija. La amaba lo suficiente como para darle el mundo. Por eso le dolía tanto ver que su brillante niña no podía entender la importancia de traer de vuelta a Olmig con toda su fuerza. Tal vez pueda enviarle al chico algunos boletos para que venga a la Expo. David murmuró para sí mismo mientras volvía a los vídeos. Estoy seguro de que estaría encantado de cooperar si supiera por qué esta investigación es tan importante. Estoy seguro de ello, salvar a Olmig era más grande que solo tener buenas intenciones, también estaba seguro de eso. El mundo lo perdonaría si se viera obligado a tomar algunas decisiones difíciles, ¿verdad? Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. No se olviden de darle like y suscribirse al canal y suscribirse al canal y suscribirse al canal y suscribirse al canal y suscribirse al canal. No se olviden de darle like y suscribirse al canal y suscribirse al canal y suscribirse al canal. No se olviden de darle like y suscribirse al canal y suscribirse al canal y suscribirse al canal. ¡Gracias!